...despierta... ¡Barnaro! 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 ¡Fuep! ¡Barnaro! ¡Puida a ver! ¡Barnaro! ¡Ada a amor! El pecho es tú Y si quieres un rato, con pies lo andarás Y que esto me va a conseguir En vaya, me gusta el corto que sentí No es sin nada, ni siquiera lo fuiste lo mismo ¡El pecho es tú! No es sin calor, la baja de mi calla Como una patalla, mi titula y el pecho no se luchara La licencia, la mañana de tus días La croquilla, la vacía, las locuras No se lo construyen, no se lo destruyen No se pasa nunca a desayar, ya la sensación que se destruyen Eso no se puede avanzar, no se puede destruyen No se lo construyen, no se lo destruyen Amor, despierta Mírame, mírame, mírame Atrapado, con mi mente unocromía ¡Bien! Si eres un espadón que se acaba, con su trayecto para la parecencia Porque gracias, te pones el peligro, y te pones el descanso No se lo construyen, no se lo destruyen, no se lo destruyen Es linda luz No se lo construyen, no se lo destruyen, no se lo destruyen ¡Más! ¡Dipo te viva un sol brillante! ¡Dipo te llevará a tu cruz! ¡Fantas nunca averlañar! ¡Ya la sensación que te destruye! ¡Eso no se hace avanzar! Para el sentimiento se construye Se espierta, hacer tus ojos y desvierta Para dormir así, se espierta Hacer tus ojos y desvierta Para dormir así, se espierta Hacer tus ojos y desvierta